Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas en mi cumpleaños. A ver si sacamos un cuchillito, a ver si va el de ese portavis mientras hablamos de algún mapa que va a venir a surte 2. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis he comprado 50 cajas. Además de por supuesto las llaves, buscando por favor el objeto dorado. Estoy deseando que me salga de una vez. Llevo más de mil cajas sin lugar a dudas, esperando a que me toque algo chicos y chicas. Y no hay manera, así que más veis, por el amor de Dios, estoy cumpliendo 30 años. Por favor que casi le da que tiene Counter Strike, que pórtate bien conmigo. Vamos a ver si hoy tenemos suerte chicos y chicas. Mientras vamos a hablar de noticias interesantes. La primera, fijaros, no voy a hablar de momento del mapa de surte 2. Vamos a hablar de una nueva aplicación de móvil que se está testeando, que está en fase beta y que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Hay una característica que me resulta muy muy interesante chicos y chicas. Así es que podrás iniciar sesión a través de un código QR en un móvil verificado. Esto me parece una grandísima noticia porque la verdad me toca bastante la moral cada vez que tengo que meter el santísimo código. Yo creo que con el código QR va a ser todo muchísimo más sencillo. Simplemente hacerle la fotito, la aplicación se enlazará con tu cuenta de Steam y ya estaría. Así que nada más, esta vez en fase beta supongo, doy por hecho que llegará esa aplicación cuando salga Surte 2. Así que chicos y chicas, tendremos que esperar hasta que eso ocurra que, como digo, presumiblemente después del chasco del décimo aniversario, ese 21 de agosto, será pues un poco octubre, noviembre, cuando acabe el Major. A lo mejor se anuncia en el propio Major que no os extrañe en absoluto. Porque es un evento, os recuerdo, que es patrocinado por Valve directamente. Valve, de todos los eventos que hay en el año, solo pone dinero en uno, que es en el Major. En el caso de que haya uno o dos, pues esos son los eventos en los que Valve pone su dinero y en los cuales podría actuarnos anunciando algo. A lo mejor, por primera vez en la historia, ya si nos ponemos tontos, va Gaven a un evento de Counter-Strike. Porque, no sé si lo sabéis, nunca ha ido a un evento de Counter-Strike. Siempre ha ido a los eventos de Dota. ¡Sí! ¡Ya era hora, joder! Y esto vale mucho dinero, tío. ¡Ay! ¡Uh! ¡Factory New! ¡Factory New! ¡Joder! ¡Ya era hora, cabrón! ¡Mil cientos... ¡Mil cien euros, tío! ¡Mil cien euros! ¡Gracias, Valve! ¡Buen regalo de cumpleaños, joder! ¡Te ha costado, cabrón! ¡Hostia puta, tío! ¡Ay, bueno! ¡Ya estoy feliz, ya estoy feliz, chicos y chicas! ¡Madre del amor hermoso! ¡Hostias! No sé si es el récord del año. Porque quiero recordar que me salió un cuchillo también bastante tocho. Pero bueno, chicos y chicas, gracias por los treinta palos. ¡Venga, mil cien euros, oye! ¡No está mal! Eso sí, es el segundo mejor regalo que me han hecho. Porque mi chica, no sé si visteis Twitter, me hizo un Ichiban. ¿Un Ichiban qué es? Bueno, es una movida de otaku. Pero básicamente, tú cuando vas a una tienda y ves un Ichiban, imagínate Dragon Ball, ¿vale? Pues tú pagas cinco euros por una papeleta. Y en esa papeleta te ponen una letra. La A es como la figura más tocha, ¿no? Que valdrá, yo qué sé, cien euros, doscientos. La F te dan una servilleta y te bajo la servilleta. Pues básicamente es eso. Y me hizo uno por los treinta años y fue un regalo espectacular. Así que, vale, te has portado bien, pero ese regalo gana porque, desde luego, ha sido lo más espectacular que me han hecho en la vida. Así que nada, chicos, vamos a seguir hablando del tema que acontece en el vídeo. Vamos a hablar del mapa que ha sido desvelado, que se está testeando. Es Orcedo, chicos y chicas. Y no lo digo yo en plan, ¿cómo decirlo? Que hay, que hay... Joder, no me sale la palabra, tío. Es que ha salido el cuchillo y estoy en blanco. Bueno, que hay información verídica, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. En estas imágenes, los programadores de Valve ya han empezado a tocar cobblestone, chicos y chicas. ¡Uf! Ha habido temblor en la gente que posee Dragon Lore Souvenir, chicos y chicas. ¿Por qué motivo? Es muy simple, hay mucha gente que, después de que cobblestone saliera del map pool oficial, evidentemente ya no se pueden obtener más Dragon Lore Souvenir. También las Dragon Lore, evidentemente, están muy limitadas. Y muchísisísísima gente, chicos y chicas, decidió invertir en esas skins. ¿Qué pasa? Que si vuelve cobblestone, evidentemente volverá la skin y, por lo tanto, bajará bastante de precio porque más gente podrá obtenerla. Desde mi punto de vista, ¿qué me parece? Pero, puah, imaginaros que hay un cambio drástico en el map pool oficial con Sorceros, ¿no? Que se mete cobblestone, que se mete, yo que sé, Tuscan, y sale Vértigo, y mirad. No sé, o sea, yo como digo, ya no quiero hypear en exceso. Ya me he llevado el palo del 20 aniversario, o sea, del décimo aniversario, disculpad. Así que ahora voy a ir con pies de plomo, chicos y chicas, yo todo lo que salga, que sea verídico, como digo, de este titán del Game Follower, que no he investigado un poquito más de esta persona, chicos y chicas, y resulta que es un ruso que lleva muchísimo tiempo haciendo este tipo de contenido. Evidentemente es un lengua materna y ahora se está dedicando a hacerlo en inglés y, de hecho, tiene como medio millón de visitas en tres vídeos, lo cual es una auténtica barbaridad. Es una persona que, por X o por Y, se entera de todo lo que está toqueteando en Valve, porque tiene acceso a programadores, puede ver lo que hacen los programadores, investigando un poco, pues, por ejemplo, ha sabido que este mapa de cobblestone es una realidad en Source 2. Como digo, no os vengáis muy arriba, vamos a ver qué es lo que pasa con el Map Pool oficial, pero, oye, es una buena noticia, a lo mejor también lo están rediseñando, ¿no? No sé si aprovecharán para hacer el export del mismo mapa en Source 1 o Source 2 sin ningún cambio, o habrá ciertos cambios en mapas que sean muy interesantes, así que estaremos muy atentos al tema. También hizo un vídeo bastante extenso, que no sé si queréis que traduzca, yo me lo vi un poquito por encima, de cuándo cree que va a salir Source 2, por qué os comentaba eso de que iba a ser tan grande como una operación, por qué él sabía perfectamente que no iba a salir en agosto. ¿Os recordáis que os puse, os dije, básicamente hay dos personas, una que dice que no va a salir, que era gay follower, y otra persona, otra fuente oficial, que nos lo dijo a youtubers de confianza, que sí iba a salir. Pues evidentemente se equivocó la de youtubers de confianza, pero la gay follower que vi el vídeo dice básicamente que, en cuanto vio que para el décimo aniversario iban a salir mapas, dijo, no tiene ningún sentido que pongan mapas en Source 1, si evidentemente iba a salir Source 2, o sea, ¿por qué motivo iba a hacer eso, Valve? Por lo tanto, él en cuanto vio que iban a subirse mapas como Tuscan y demás en Source 1, dijo, ni de coña va a salir el nuevo motográfico, porque no tiene ningún puto sentido. Si sacan mapas nuevos, evidentemente no los vas a subir en Source 1, ya los subirías en Source 2. Y acertó. La verdad es que no tenía como la confirmación oficial de que un programador se lo dijera, pero básicamente viendo lo que estaba pasando lo supo a la perfección. Así que este es el tío del que me voy a fiar a partir de ahora, es de donde va a salir mi información. Yo os traduciré todos los vídeos, ya sean en ruso, me buscaré la vida, en inglés, lo haré lo mejor posible, chicos y chicas, y os lo traeré. Como digo, desde mi punto de vista va a ser la única fuente que ha demostrado tener mi confianza, porque el resto... Vale, pues vamos a abrir las últimas tres cajas. De hecho, las voy a abrir con sorpresa, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que nos ha tocado. Este cuchillo es de sorteo, ¿no? Ah, vale, estaba flipando diciendo que este cuchillo es imposible. Eso tiene que ser un sorteo. Pues me despido con este mes nueve marzo. Vale, chicos, con esto celebramos estos 30 años. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.